del país, esperando lluvias intensas debido a diversos fenómenos meteorológicos. Pero vamos a ver rápidamente la imagen de satélite. Podemos ver a Emilia, fenómeno que por cierto se está alejando de costas mexicanas, pero que está metiendo algo de nubosidad hacia el Pacífico Centro. Por otro lado, se está desarrollando otro fenómeno, es una zona de inestabilidad con 60% de probabilidades de desarrollarse y una onda tropical que está cercana a la península de Yucatán. Aquí podemos ver la trayectoria de este fenómeno llamado Emilia, viendo cómo se aleja de costas mexicanas, se localiza a más de 900 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco. En el norte del país, Tijuana 22 grados, Mexicali seco al igual que Juárez y Chihuahua, Saltillo a la espera de algunas lluvias con tiempo seco y caluroso en Monterrey, en Ciudad Victoria y en Tampico. Las lluvias en este sector para San Luis Potosí, Querétaro, Pachuca, Puebla con 23 grados, Toluca solo 19. La Ciudad de México vamos a tener nublados parciales y a partir de las 4 de la tarde aumenta la probabilidad de chubascos. Con buen tiempo en general en Cancún, Mérida y Campeche, Villahermosa muy nublado, va a llover en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Oaxaca, también Cuernavaca lluvioso esta tarde y esta noche.